¿Listo? Creo que ya. Vamos a escribir acá. Vamos a escribir acá. El propósito de esta clase. Escriban así. ¿Cuál es el objetivo para nosotros de tener esta clase? El propósito de la clase es identificar lo que yo dije. Van a escribir esto en su cuaderno de comunicación. ¿Lo están viendo todos? ¿Lo ven? ¿Lo hacen así nada más? ¿Lo ven? Escriban. El propósito de la clase es identificar palabras con hiato. Distinguiéndolas de las... Eso es todo lo que van a escribir ahí. ¿Ese es el título? ¿Ese es el título? Eliel, ¿qué dije yo de hablar sin permiso? Yo no he dicho título. He puesto la... He puesto esto. Pongan propósito de la clase. A partir de ahora vamos a poner eso. Eso nos va a decir qué queremos hacer cuando vamos a estudiar esas cosas que hoy día vamos a tratar. Es el propósito. ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Para qué hemos sacado esas hojitas? ¿Para qué vamos a pintar o vamos a escribir? Para identificar palabras con hiato, distinguiéndolas... Distinguiéndolas de las que tienen diptongo. Eso es. No es título, pero lo vamos a poner así. Y de repente, si ustedes quieren, le ponen un marquito bien bonito. Lo ponen todo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a saber para qué vamos a estudiar todo lo que vamos a hacer. ¿Ya? Si ya van terminando, me hacen así para salir de la pantalla. Gracias. 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 El que va terminando me hace así, así. Muy bien, Kiara. Muy bien. ¿Quién más terminó? A ver. Muy bien, Angeli. Oh, Camila, perdón. Camila ya terminó. Muy bien. ¿Quién más terminó? Ajá, Nicole. Muy bien, Nicole. Alejandro. Alejandro también. Muy bien. Felicitaciones. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ya lo hice, Miss. ¿Quién está hablando? Yo, Alexander. No se habla, no se habla. Dije levantamos la manito, nada más. Ya. Ya habíamos, a ver, díganme ustedes levantando la manito. ¿Ya habíamos hablado de qué es el hiato? ¿Ya habíamos escrito esa parte? ¿Qué es el hiato? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. O sea que ya lo sabemos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, como ya lo sabemos, simplemente vamos a sacar nuestra hoja de santillana para empezar. ¿Listo? Nuestra hojita de santillana. Ahí dice como gran título, el hiato. ¿Verdad? Ya. Ahora, en la primera... ¡Uy, qué rico! ¿A quién le gusta la sandía? ¡Uy, a mí me encanta la sandía! Dice, escuchen, escuchen, escuchen. Marca las imágenes cuyos nombres contengan hiato. Marquen con lápiz y luego lo vamos a ver. ¿Por qué han marcado eso? ¿Ya? A ver. Márquenlo y luego yo voy a preguntar a uno, a uno de ustedes, ¿cuál marcó y por qué lo marcó? Y eso va con nota. Como todas las cosas, voy a poner nota. Si saben, si están tranquilitos, si no conversan, si participan, si trabajaron, todo ello. Ya, listo. Solamente era para marcar. A ver, quiero ver a... ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Mis, qué página es! ¿Qué página, mi amor? ¡Es esta hoja! ¡Mis! ¡Mis! A ver, Pedro. Pedro, ¿quieres hablar? ¡Rido! ¿Pedrito? ¡Aterra! ¡Rido! ¿Qué? Río. No entiendo, hijo. ¿De la hoja? Ya. Ya lo hiciste. Ya lo sacaste, lo imprimiste, ¿verdad? Sí. Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Miguelito? Yo no tengo la hoja aún imprimida. Ya, no hay problema. Escucha y mira bien lo que estamos haciendo, ¿ya? Para que cuando te toque tengas la hoja, o si no, la puedes dibujar. No hay ningún problema. No hay ningún problema, Miguelito, ¿ya? ¿Sí? Yo entiendo que tú estás con problemas de celular, por eso. No hay problema. Todos, les cuento algo antes de continuar. Ayer yo estaba trabajando, haciendo mis programas, y ¿saben lo que pasó? Se cortó la luz en mi casa. Pero el problema es que se cortó solamente por un lado, por el lado de la cocina y por una parte de mi sala. ¡Oh! Dije, Dios mío, ¿a qué hora voy a terminar? Ya eran las nueve de la noche y yo estaba trabajando. A todos nos puede pasar un gran problema. Así que, en eso estamos, para entendernos. ¿Está bien, chiquitines? ¿Está bien? Muy bien. A ver, le pedí a Leonardo. Leonardito, ¿tienes problemas con tu micro? ¿Me puedes decir cuál figura has marcado que contengan hiato? No, Misael, apaga tu micro. A ver, Leonardo. Parece que no puede. Lidia, tú tampoco tienes hoja, no hay ningún problema, Lidia. Escúchame nomás, para cuando tengas la hoja o si no lo dibujas, ¿ya? ¿Me puedo repetir la pregunta? Sí, mi amor, sí. Marca las imágenes cuyos nombres contengan hiato. Ahí hay una sandía, una puerta y un río. Dime, ¿cuál de esas tiene hiato? Ese que la hoja que tengo es otra y no es la que se está pidiendo. Está bien, entonces vamos a continuar con otro niño. A ver, Kiara. ¿Marcaste algo? ¿Sí? ¿Cuál? Sandía. ¿Qué? Sandía. Sandía. Tú sabes que el hiato separa, ¿verdad? ¿Sí? Y el ditongo junta. Ya, entonces, ¿cómo lo separaríamos en sílabas, Kiara? A ver, fuerte, mi amor. San-di-a. Muy bien, Kiara. Muy bien, excelente. Le hacemos una X, ¿ya? Y, a ver. Tiene nota, Kiara. Muy bien. Ahora, Camila. Camila, dime la otra palabra. Río. Ajá, ¿cómo lo separa, ¿cómo lo separa? ¿Cómo lo separa? Ri-o. Ahora, una pregunta preguntona, Camilita. ¿El hiato une o el hiato separa? No se separa. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Tiene nota también, Camila. Muy bien. Así vamos a poner todos. Y hay uno. Número dos. Número dos. Rodea las palabras que contienen hiato y subraya las que presenten diptongo. Las de hiato se encierran y las de diptongo se subrayan. Ya. Pedro, ¿quieres contestar alguna? A ver, dime tú las que tengan diptongo. O sea, que están unidas. Pleito. Ah, pleito. Muy bien. ¿Qué más? Reunión. 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 Muy bien. ¿Qué más? Y pues si acaso, no se puede separar cuando una vocal fuerte y tiene tilde, no se puede separar. Así es. Excelente. Excelente. ¿Qué más? ¿Ya me has dado pleito? Reunión. Caustico. Caustico. Muy bien. Tiene tilde la fuerte, o sea que tampoco se separa. ¿Qué más? Hay dos. Ruinas. Ruinas. Muy bien. Pasión. Excelente. Pedro Sagastegui. Muy bien. Tiene nota también, Pedro. Excelente. Ahora, Abby, ¿me puedes mostrar cuáles serían los hiatos? ¿Cuál has subrayado? ¿Cuál? ¿Cuál? Pasión. No, pasión es diptongo. ¿No ves que tiene tilde en una fuerte? Ajá. Míralo, míralo. Son dos, son dos, cada más. A ver, míralo, míralo, míralo. A ver, tú puedes, tú puedes. Unas que no se pueden separar. Acuérdate que siempre hay las débiles, no se separan, salvo que tengan tilde, porque se mueren de miedo. Búscala, búscala. ¿Bahía? Bahía. Ah, no, Bahía no, Bahía no. Bahía es Bahía. Tiene tilde en la I. No se puede separar. Ya ven que me equivoqué. Yo también me equivoco. Bahía sí se separó. Sí se separó. ¿Otro? Bahía. Ya. ¿Otro? ¿Roedor? Roedor. Muy bien. Amiga I. Tiene buena nota. Y el otro es el último. Impío. Impío. Mira. Impío. Se ha separado, ¿verdad? Muy bien, corazón. Abby, muy bien. Continuamos. Número tres. Completa con palabras que presenten hiato. Escuchen, escuchen. Quiero escuchar yo, a ver, Misael, escúchame, Misael, escúchame la oración y tú la completas. ¿Ya? No importa si no tienes tu hoja. Escucha. Cada tiene su propia bandera. ¿Qué le podríamos poner ahí? ¿Qué le podríamos poner ahí? País. Muy bien. Cada país. Pa-ís. Muy bien, Misael. Pa-te-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. A ver, otro. Eliel. Escucha. Conpramos una torta en una del centro de la ciudad. Panadería. Muy bien, panadería o pastelería. ¿Verdad, Juan? Misael. Pero dice que presenten hiatos. Que presenten hiatos. Claro. Pastelería. Panadería. Eliato se para, ¿verdad? Entonces, puede ser una panadería o una pastelería del centro de la ciudad, porque en algunas panaderías también venden tornas. A ver, Eliel. Es púas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Para que baje su nota, mejor no digo. Pero perdito, no digas nada. ¿Ya? A ver, quiero escuchar a Josías. Josías, ¿los erizos tienen el cuerpo cubierto de...? Púas. Muy bien. Púas. Muy bien, Josías. Muy bien, Josías. Se está portando excelentemente. A ver, Marvin. Marvin. Listo, Marvin. Escúchame. Cruzó el Atlántico en un barco de vela. ¿Qué cosa será el Atlántico? Cruzó el... Marvin. El... ¿Cruzó el...? ¿El qué? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cruzó el...? Marvin, ¿estás ahí? No, creo que sí. Ya, ¿qué cosa cruzó? ¿Qué es este Atlántico? ¿Qué cosa es el Atlántico, Marvin? El Pacífico, ¿qué será? Ya, Marvin. ¿Contestas, mi amor? ¿O lo dejamos pasar? Ah. ¿El mar Atlántico? No, es mar. Es más grande que mar. Porque tiene hiato. Sí, yo sé, 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 yo sé. Es más grande que el mar. ¿Océano? ¡Océano! ¡Claro! ¡Océano! ¡Océano! Muy bien, océano. Pongan océano. ¿Ya todos lo sabían? ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, Marvin. Lo que pasa es que yo tengo que tener notas de todos. Por eso es que estoy preguntando a muchos. Ya, listos, atención. Escuchen, ¿ah? Escuchen, escuchen, escuchando. Mi tía Rosa, la tía Rosa, mi tía Rosa prepara un delicioso ají de gallina. Ahora mismo reúne los ingredientes. Ella también sabe cocinar platos de distintos países, como la paella española. Y solo lee la receta una sola vez, una vez. Aún no sabemos qué hará mañana. Pero, pero no hay duda de que nos sorprenderá. Vamos a mirar, vamos a ver. Dice abajo, ahora escribe las palabras que contienen hiato y sepáralas en sílabas. A ver, quiero que vayan haciéndolo y luego yo voy a preguntar a uno de ustedes una palabra, al otro otra palabra, y luego hacemos las piedritas. ¿Ya? Vamos, chicos, vamos. Vayan haciéndolo ustedes, vayan trabajándolo. Misael, quiero verte. Yo no tengo la hoja. Está bien. El que no tiene la hoja no hay problema, después lo hace. ¿Ya? No te preocupes, hijo. Ya. No te preocupes. Pero al menos... Ok, mis. Mis, mis. No, todavía. No quiero decir que sí. Todavía. Ya. Esto, los que no tienen hojas no hay problema. Después lo pueden hacer, pero como ya lo han visto, ya han visto cómo se trabaja, lo van a hacer rapidísimo. ¿Está bien? Listo. Así nada más se abre. A ver, Josías. Sí, mis. Sí, mis. Mis, el que no tenga hoja, que vaya, que coja una hoja, Bonnie, que vaya escribiendo ahí la respuesta para que luego pase las respuestas a su hoja y ahí vaya, y ahí ya no se memore tanto. Sí, gracias, Josías. Yo ya voy a ver eso. ¿Ya? Gracias por tu intervención, hijita. Listo. Apaga tu micro, Josías. Gracias. Ya. ¿Terminaron? Esto está súper fácil, porque ya sabemos cómo descubrir, cómo encontrar un hiato. Ya lo sabemos. Así que, ya sabemos que el hiato se para, el diptongo une, que el hiato se separa cuando hay la sílaba débil está con tilde, ¿verdad? Sí, pero cuando la sílaba fuerte, la cerrada tiene tilde, no se separa, no se separa y eso sigue siendo un diptongo. Bien, ahora sí. Alguien que no... Livia, Livia, tienes problemas con el micro, pero puedes escribir por ahí, ¿qué palabras has encontrado que tengan hiato? Escríbeme en el chat. ¿No tienes la hojita? Ah, ya, no tienes la hojita. Ya, a ver. Otro niño, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alexander. Alexander. Sí, mis. Mi amor, dime, dime dos palabritas que hayas encontrado que tengan hiato. Mis, pero yo no tengo la hoja. Ah, verdad, tampoco. Sin hoja, ¿no? Sin hoja, sin hoja. Ya, ¿quién tiene hoja? Levante la mano. Alejandro, ¿tienes hoja, hijo? ¿Alejandro? Sí, mis. Ya, mi amor. Entonces, dime, enséñame dos palabras que hayas encontrado que tengan hiato. Tía y reúne. Ajá, tía y reúne. Muy bien. Antes de reúne, hay otra. A ver. Muy bien, tía y reúne. Muy bien. Sepáralas en sílabas. ¿Cómo las separo? T-I-A. Me tengo mi maquicero acá. A ver. Así. ¿Logran ver acá? T-I-A. ¿Lo han visto? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, mis. Ya. Después. Re. U. Reúne. ¿Qué otra más? A ver. Eh... Kiara. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? A-U. ¿Qué? A-U. A-U. Muy bien. A-U. Miren. La débil con tilde. La débil con tilde. La débil con tilde. Se separan. Otra. Hay una que todavía no la han encontrado. A ver. Otra, otra. A ver, Camila. Otra palabra. ¿También? ¿Qué? ¿Qué? ¿También? ¿También? No. También no. También tiene tilde la E. Y la E es fuerte. Cuando hay fuerte, no. Porque además es una aguda. No, 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 no. A ver, otra, otra, Camilita. A-U. Pa-E-L. Pa-E-L. Ajá. Pa-E. ¿Así? ¿Sí? Pa-E-L. Muy bien. ¿Otra más? A ver, Josías. Josías. Sí. La palabra ahora y la palabra países. Ahora porque la H. Solamente te dije una. No te dije dos. La palabra países. Ahora. Ahora. Solamente. Muy bien. A-O. Ahora, Josías. Ahora te pido que me expliques por qué ahora se separa. Porque la H intermedia no impide el hiato. Eso estaba en una hoja que mandó. Muy bien. Suficiente. Excelente, Josías. Ahora. La H no impide el hiato. Muy bien. Y falta otra. Y falta otra. A ver. Una última. Me lo puede decir Misael. ¿Tienes la hoja Misael? No. Ya. Falta una. Falta una. Ahora. Ya hicimos ahora. Acá. Acá está. A ver. También. También. No. También no. Tiene. Acuérdate que es. Tiene tilde en la fuerte. No es. Comienza con P. A ver. El que pueda, levante la mano. Pero. No. Mis Angelí quiere hablar. Angelí. A ver. Angelí. Platos. Angelí. Países. Países. Misael. Angelí también. Muy bien. Ya. Pero ya le había dado la aposta. A Abigail. Vamos a ver. Países. Voy a ponerlo acá. Lo le. Pa. Y. Se es. ¿Listo? Súper fácil, ¿verdad? Súper fácil. Muy bien. Eso lo completan. Y ya en sus casas. Cuando terminemos la hora. Lo pintan todo. Para que esté bien bonito. ¿Ya? Ahora listo. Con la otra hojita. La hojita de las piedritas. La hojita de las piedritas. Muy bien. Con esa hojita. La van a hacer ustedes. Porque ya estamos terminando la hora. ¿Sí? Me hice una pregunta. Dime. Dime, Eliel. ¿Qué pasó? Sí, puede poner de nuevo la imagen de compartir pantalla. Por favor. Un ratito. De compartir pantalla. Lo que escribió, por favor. Un ratito, no más. Un ratito, un ratito. Vamos a ver si está. Sí, figura. Ahí está. Ese es el propósito de la clase. Gracias. Ya. Subrayen el propósito de la clase. Y pongan que nuestro propósito, estudiando lo que hemos hecho, haciendo estas actividades, es identificar palabras con hiato. Distinguiéndolas de las que tienen dictón. ¿Ya? Eso vamos a poner. Un ratito, chicos. Un momentito. Ya. Voy a apagar. Voy a salir de la pizarra. Salgo de la pizarra ya. Gracias, mis. ¿De nada? Mis. Mis. La palabra de leer también es. ¿Quién necesita hablar para darle permiso? ¿Quién necesita hablar para darle permiso? ¿Nadie? Ya. A ver, Alejandro. ¿Qué deseas, hijito? Mis. La palabra leer también es hiato. Le-e. Sí, porque son dos débiles. Y tiene tilde en la primera e. Muy bien. Muy bien. Excelente, Alejandro. Me encanta cuando ustedes hacen esas observaciones. Excelente. Muy bien. Chicos. Hemos aprendido y hemos repasado y hemos culminado con el... Hiato, ¿verdad? Ya sabemos de más. Cuando entremos a quinto, vamos a estar así. Nadie nos va a ganar. Porque hemos aprendido muy bien lo que es hiato y lo que es diptongo. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Ahora, lo de las piedritas, ustedes lo hacen. Y, por último, me queda tres minutos y en esos tres minutos quiero solamente que levanten la mano los que no han podido hacer su carácter. Los que no han podido hacer su carácter. Ya. Lidia. Porque ya me dijo por qué. ¿Qué pasó, Lidia? ¿Por qué? No, no, no. No te escuché. Ahora, después me lo dices, ¿ya? ¿Quién más no hizo? ¿Pedro? Pedro, luego me van a escribir al Cubicol por qué no lo han hecho, ¿ah? ¿Ya? ¿Quién más no hizo? ¿Quién más no hizo? Yo sé que Angelina no lo ha hecho. ¿Verdad? Josías, ¿tampoco lo hiciste? ¿Tampoco? Ya. Josías, ¿tampoco? Después me dices por qué no lo has hecho. ¿Quién más? Alejandro, ¿tampoco hizo? Quiero que me escriban en Cubicol por qué no lo han hecho, ¿ya? Ahora, Eliel. Quiero ver tu carácter, hijo. Enmuéstramela por la pantalla. Dice segundo grado, segundo bimestre, ¿verdad? ¿Sí? Ya, muy bien. Es que a mí no se trata porque... Miren, yo también hice... Yo también hice... Yo también hice la carátula. Ya, mi amor, ahorita te reviso. Yo también hice mi carátula. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Yo también he cumplido. Ahora, puede haber algún problema. Sí. De repente, por eso no hemos podido cumplir. Pero aquel que se olvidó, eso ya no. ¿Ya? A ver, Miguelito, enséñame tu carátula. Miguel. Ajá, muy bien, Miguelito. Misael, ¿tienes tu carátula? ¿La hiciste? ¿La hiciste? A ver, Misael. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Angelí, ¿hiciste tu carátula? ¿Hiciste tu carátula, Angelí? Ya estamos terminando. ¿Sí? ¿Sí? A ver, muy bien, Kiara. Enséñenme todos los que hayan hecho su carátula por la pantalla. A ver, Abigail, Angelí, Pedro, Leonardo, Alexander, Marvin, Nicole. A ver, Luciana. Las. Muy bien, Eliel. Muy bien, Luciana. Muy bien. ¿Quién más? ¿Dónde están? ¿No han hecho carátula gemeliñas? ¿Sí? ¿Hicieron? Muy bien, Kiara. ¿Hicieron? ¡Oh! Miren, mañana lo reviso. Mañana es último día de plazo. Me van a hacer, ¿ya? Toditos. Ahora sí, toditos. Porque mañana sí, pongo nota. ¿Entendido? Bien, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Terminen sus piedritas. Háganlo bien. Un besito grande para ustedes. Chao. Gracias, corazóncitos. Chao. Nos vemos. Bye. Mirense mucho. Nos vemos mañana, ¿ya? Chao, mi. Chao, mi amor. Chao. Chao. Chao.